a la caracha todos bienvenidos una vez más a este su canal de youtube personalizado en pokémon esmeralda con todos los consejos que necesitas para triunfar en este juego porque particularmente a mí me gusta mucho bueno este vídeo si va a ser corto no va a ser como el de las escamas corazón que dura como 8 minutos este vídeo te va a enseñar básicamente cómo conseguir puntos de batalla fácilmente como pudieron darse cuenta yo vengo de la pirámide de batalla para que se ubiquen fácilmente y ustedes bajan un poquito y llegan a un edificio una casita y hablan con este con este montañero o lo que parece ser un montañero y el man dice estoy buscando un entrenador de combate doble que quiere luchar en la torre de batalla y uno bueno yo puedo ser ese combatiente entonces el man me dice si quiere que la apuesta yo le confía en mí que yo no sé que yo no sé pero usted tiene cara mala paga pero bueno está bien hagámosle confío en que no se va a hacer el loco con mi plata con mis puntos de batalla más bien esto es como una apuesta literalmente y entonces aquí tú eliges cuánto cuánto quieres apostar entonces conforme a lo que tú apuestas vas a recibir el doble es muy sencillo entonces voy a apostar 15 es una de las apuestas más largas entonces si ganas consigues 30 entonces el hombre te recuerda te espera el combate de doble la torre de batalla y voy estoy re re feliz de que me haya invitado o bueno que me haya dicho que vaya para allá puesto que a mí me encanta me encanta combatir en batallas dobles es una de las mejores formas de demostrar tu estrategia entonces mientras voy de camino en cicla les diré que los puntos de batalla son muy importantes puesto a que te ahorran comprarte algunos objetos que son bastante costosos comprándolos con dinero y que también te consiguen algunos movimientos peluches póster objetos y ahorita se los voy a mostrar entonces como prometí que este vídeo iba a ser corto voy a entrar aquí a la torre deseenme suerte y les voy a mostrar qué pasó al final recomiendo mucho guardar la partida si hace caso si hace falta hacerlo y ya les mostraré los resultados entonces ya nos vemos a la caracha ya volví efectivamente ya conseguí mis siete victorias consecutivas me voy rápidamente a mostrarles qué pasa cuando uno termina su apuesta y cumple con su parte del trato entonces es muy fácil ustedes ya saben qué es lo que va a pasar y conseguimos el doble de puntos hablamos con el viejo y dice hola felicitaciones que yo no sé qué que por fin y yo sí carajo deme mis punticos sabe ahí está entonces gane 30 puntos de batalla recuperamos lo invertido y conseguimos nuestros 15 puntos adicionales entonces cuando quiere hablar otra vez y yo bueno más tarde después hago otra apuesta con usted ustedes se preguntarán para qué carajo necesitamos tantos puntos de batalla hay dos lugares en específico donde tú puedes usar y reclamar tus puntos de batalla conseguidos y el primer lugar es aquí en el lugar de canje de canje que es bastante evidente entonces por ejemplo nos vamos a poner a dar con las señoritas muy amablemente a ver qué nos van a ofrecer con los puntos de batalla entonces aquí por ejemplo encontramos lo que en algún vídeo les hablé del tema la proteína el calcio el hierro el zinc el carburante así fu 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 conseguimos con sólo un punto de batalla imagínense entonces queda mucho más fácil conseguir puntos de batalla de manera legal y entrenar a su pokémon de mejor manera para el tema del combate entonces preguntemos a qué la señorita que tiene para ofrecernos y los objetos señores los objetos son muy importantes en la vida porque nos dan tienen muchas características o sea siempre hagan la por tenga la oportunidad de comprar de invertir en objetos puesto a que les da mucha ventaja al momento de concursar de competir perdón nunca deje que un pokémon ande en combate sin objetos porque puede cambiar para siempre el curso de una batalla bueno entonces vamos a ver qué nos ofrece aquí la señorita muy amablemente unos muñecos lapras bastante costosos y no las tamacas yo no voy a comprar peluches a menos de que ustedes sean amantes del tema de las guaridas de las de las bases secretas pokémon pero pues por un peluche 256 se me hace muchísimo aquí conseguimos también otras cosas para la base secreta como muñecos para personalizar particularmente la base secreta y yo en un vídeo avísenme en los comentarios si están interesados que les hable el tema de los de cómo personalizar bien el tema de de es precisamente eso de las bases secretas me embolate aquí jugando montando bicicleta bueno finalmente hay otro edificio donde ustedes pueden ver en qué otras cosas podemos invertir los puntos de batalla y para mí es lo mejor que puede haber es el tema de las viejitas que muy amablemente aquí muy queridas y todos nos ofrecen amortiguador movimiento sísmico come sueño son un poco más costosas estas de aquí abajo pero se pueden enseñar ilimitadas veces y eso me parece una gran ventaja y aquí la viejita aquí también nos da entonces por ejemplo la viejita aquí nos va a soltar un rizo de defensa nos va a soltar un ronquido a cómo a 24 puntos y que nos va a soltar un aguante a cómo a 48 puntos de batalla es bastante costoso y vean que invirtiendo 15 ya nos ganamos 30 entonces uno ya no sufre tanto porque en los otros edificios se consigue de a 5 de a 6 si es generoso si le ganas al líder del lugar pues ya te ganas máximo 15 pero no eso es una inversión muy berraca para gastarlo solo en un movimiento bueno entonces nada yo soy el entrenador guillo muchas gracias por sus vistas estoy muy contento con el tema estoy pendiente como siempre sus comentarios y nada aquí en el frente de batalla yo seguiré mostrándole el tema de los otros edificios que hay y también del uso de los objetos para los pokemon mejor dicho esto todavía hay mucha tela que cortar y suscríbanse a mi canal dedito arriba pulgar arriba si les gustó pulgar abajo si no les gustó el vídeo sus comentarios son muy importantes para mí y bueno nos vemos en una próxima ocasión les habla el entrenador marrolo que pueden conocer y nos vemos en una próxima ocasión chao